Yo creo que siempre he trabajado para estar en la selección, después uno puede estar o no, pues eso depende ya del cuerpo técnico. Yo creo siempre tener la capacidad para estar ahí, pero ya eso no es una decisión de uno y qué lindo que a uno lo alaben, para eso uno juega y trabaja, pero eso no significa que tenga que estar. Como te digo, hay un cuerpo técnico, hay jugadores que lo están haciendo muy bien y no tengo por qué decir que tengo que estar. ¿Le alaga ese tipo de comentario? Sí, pues obviamente, como te digo, porque uno trabaja para que lo alaguen, para que eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien, pero no me vuelve loco eso, como te digo, he estado en la selección y no estuve en mucho tiempo, no fui al mundial y tampoco ahora me desvelo por querer estar, al contrario, voy a seguir trabajando, si se da bienvenido sea y si no, mi carrera siempre ha seguido de la misma manera, estando o no estando en la selección.